Hola, ¿cómo están? Yo soy Arlene y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Bueno, últimamente se han estado suscribiendo muchísimas personas a mi canal. Les agradezco un montón que se hayan suscrito a este canal. No saben lo importante que es esto para mí. Y por eso les traigo contenido de calidad como este video. El día de hoy vamos a estar hablando de cosas que estás haciendo mal con tu rostro, que debes cambiar para que no te salgan arrullitas y lo cuides muy bien y tengas mucho cuidado. En este video te voy a mencionar 6 tips que te van a ayudar a cuidar nuestro rostro. El primer tip que te voy a dar es que debes cambiar la funda de almohada, aunque sea una vez a la semana. A medida de que vamos durmiendo, es normal que se vayan acumulando bacterias, sudoración y restos de suciedad en la funda de almohadas. En las fundas de almohada se acumulan muchísimas bacterias y es normal que a medida de que pase el tiempo nos salgan granitos porque nosotros dormimos encima de la funda de almohada. Eso es lo que va a provocar que nos salgan granitos en la cara o en el cuello. Tip número 2. Evita poner perfumes en tu cara. Además de que esto puede ser muy agresivo para la piel de tu cara y las mucosas, podrían ocasionarte manchas super feas en la piel por la interacción del alcohol y los aceites que tienen estos cuando salimos al sol. Tip número 3. No seques tu cara de una manera brusca. Esto es algo que muchos de nosotros hacemos inconscientemente y es que solemos frotar nuestra cara así, bruscamente a la hora de secar nuestro rostro. Pero solamente lo que tenemos que hacer es, primero, lavarnos nuestras manos antes de lavar el rostro, humedecer el rostro gentilmente con movimientos de adentro hacia afuera. Al igual que cuando los lavamos, tenemos que hacer movimientos circulares con el jabón y no frotar como si estuviéramos lavando ropa. No. Movimientos circulares porque eso provoca arrugas. Tampoco debemos, con la toalla, cuando vayamos a secarlo, brotarlo así como que estamos secando una copa o un plato en la cocina con un trapo. No. Tenemos que dar toquecitos en la cara para que se seque porque si no, nos vamos a provocar arrugas. Y muchísimas líneas de expresión y no queremos eso. Tip número 4. Yo sé que esto es muy común y que lo hemos escuchado muchísimo. Y es que tenemos que desmaquillarnos antes de acostarnos. Cuando usamos productos con silicona, cuando usamos lociones o maquillaje con silicona, obstruimos nuestros poros. O sea, como que los cerramos, los saturamos. Que no permite que nuestros poros respiren. Y por eso se fomentan las erupciones y el acné. Por eso es que debemos desmaquillarnos y no dormir con el maquillaje porque nos van a brotar granitos. Y más, imagínate si eso se queda en la funda de almohada y nosotros dejamos la funda de almohada por más de una semana así. Tip número 5. Cada que tú te pongas al sol, tienes que usar bloqueador solar. ¿Por qué? Porque protege de las radiaciones del sol. Reduce el riesgo de padecer cáncer de piel. Retrasa el envejecimiento y evita las quemaduras solares. Así que ahora antes de salir por ahí, piénsalo dos veces. Tienes que ponerte bloqueador solar. Tip número 6 y último. Beber colágeno. Además de que el colágeno nos hace crecer las uñas. Estimula el crecimiento y mejora el aspecto de nuestro cabello. Pero el colágeno también previene y retarda el crecimiento de arrugas y líneas de expresión. O sea que mientras más temprano empecemos a tomar colágeno, muchísimo mejor. Y estos fueron los tips que yo le tenía el día de hoy a ustedes. Espero que lo tomen en cuenta. Uno que me sorprendió muchísimo que yo no sabía era el de lavarse la cara y que uno no tenía que frotarse. Y que al secarse el rostro uno no tenía que frotarse tampoco porque le salían líneas de expresión. O sea, no importa la edad que tú tengas. O sea, tú vas a generar más líneas de expresión más temprano. Solamente por eso. Entonces después no me pregunten por qué ustedes se ven viejas. Porque ya yo les expliqué. Esto era todo lo que le tenía al video de hoy. Espero que haya sido muy útil para ustedes. Vienen más videos como estos y como otros. Así muy productivos, muy informativos para ustedes. Que valgan la pena que tengan información rica. Esto fue todo por el video de hoy. No olvides suscribirte en este canal. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Dale like a este video si te gusta. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.